¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a recordar los pasos de la danza que estamos trabajando. Comenzamos con la marcación, flexionamos un poco el cuerpo, la mano derecha aquí, imaginando que tenemos una espadita, ya sabes el material que tenemos que trabajar, y el brazo izquierdo atrás en puño. Vamos a levantar las rodillas, necesito que levantes las piernas, más que el torso, el torso no se levanta, solo piernas, y mi cuerpo ligeramente a la izquierda y ligeramente a la derecha. Es la marcación. Muy bien, esa es la marcación básica. Cambio de música y vamos a cambiar todo hacia adelante. Ahora, ahí, hacia adelante. Muy bien. Bien. Ahí lo tienes. Lo tienes. Listo. Cambio de música. Abro mis brazos. Y... Bajo y subo. Bajo y subo el brazo. Excelente. Sé que lo tienes. Practícalo conmigo. Muy bien. Ahí está. Y abro. ¿Qué voy a hacer ahora? El paso hacia adelante y atrás. Los brazos. Cuatro veces. Uno. Con el pie derecho. Dos. Tres. Cuatro. Y con el pie derecho te vas atrás. Una, dos y tres. ¿Viste el bracito que hizo? Bajó el brazo derecho. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a la izquierda. Saltando. Una vueltita. Y marco. Un, dos, tres. Ahora viene el otro paso. El saltito. Salto. Levanto la pierna. Y levanto la pierna. Y voy girando. Y voy girando. Y viene el ataque. Adelante. Atrás. Adelante. Y abajo. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Lo podemos repetir dos veces y mejoramos en casa. Adelante. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no ah ah no ah ¡Fuerza Obamachuco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!